Anteriormente vimos el inicio de la campaña del trono de hielo titulado el terror de las mareas donde acompañamos a Majevi su expedición en la casa de Illidan pero tras ser derrotada tuvo que pedir refuerzos por suerte tirandi y malfurion llegaron para ayudar pero Illidan escapó hacia un lugar misterioso en este vídeo veremos la última parte de la campaña que termina con un giro bastante inesperado les recuerdo que su me gusta siempre es bienvenido y apreciado ayuda mucho para que pueda seguir creciendo mi vida por Nerthul obedezco con gusto Illidan escapó lugar misterioso para los elfos nocturnos los reinos del este la flota de elfo desembarcó en las costas de Lourdaeron mientras estés ausente intentaremos localizar el rastro de Illidan espero que las dos os centréis en vuestra tarea podréis resolver vuestra disputa personal cuando hayamos encontrado a mi hermano por supuesto sando será mejor ponerse en marcha esto era un campamento de la alianza el ataque ha debido de ser reciente extranjeros milord no parecen ser muertos vivientes pero isnuala elfas nocturnas soy el príncipe caeltas tengo que reconocer que me sorprende ver a vuestra raza aquí pero sea cual sea el asunto que os trae por estos parajes temo que encontraréis solo muerte y sombra en esta tierra maldita isnud al diev caeltas yo soy maiev shadow song y esta es tiran whisper wind estamos dando caza un poderoso demonio que ha llegado aquí recientemente que curioso no sé nada de ningún demonio pero algo debido de irritar a los muertos vivientes de las ruinas de dalaran han estado acosándonos noche y día estábamos a punto de abandonar este puesto y buscar refugio en la otra orilla del río arebas entonces os prestaremos nuestra ayuda joven kael espera no tenemos tiempo para eso quizás cuando tu gente esté a salvo podrías ayudarnos a cazar al demonio que buscamos sería un honor mi lady mientras malfurion viajaba hacia el bosque para entrar en comunión con él tirande y maiev deben trabajar juntas a pesar de sus tensos momentos llegaron hasta un campamento de elfos sanguinarios y acá conocemos al príncipe caeltas otro rubio menemista como artas pero este es noble y tiene buenas intenciones por ahora y aquí vemos lo devastado que ha quedado lordaeron tras el paso de la plaga y la legión de fuego malfurion cuenta que el azote de muertos vivientes devastó los reinos de cueltala y lordaeron y que lo único que sobrevivió fue lo que escapó hacia calindor para posteriormente fundar la ciudad de teramor lo cual en ese momento era cierto la mayoría de supervivientes se encontraba en esa ciudad es muy triste pensar el estado de los elfos sanguinarios estaban en una tierra muerta apenas tenían suministros estaban casi sin comida estaban agotados con insomnio realmente la estaban pasando bastante bastante mal luchar una batalla perdida es sumamente desgastante incluso tuvieron que ocultar sus alijos de oro para mantenerlos a salvo la misión consiste en acompañar la caravana de suministros hasta que llegue al río arebas que cruza por la aldea piroleña lugar que encontramos en wolf pero está infectado por wargen debemos cruzar por el bosque de silver pine que en wolf lo conocemos como el bosque de argenteos siempre me dio risa la caravana de caeltas pero en el sentido de que no se se veía agradable esta es una de mis misiones favoritas de esta expansión y mientras avanzamos podemos tomar los alijos de oro que nos serán muy útiles ya que podemos comprar mercenarios y al no poder generar nuevos soldados esto es muy útil junto a la caravana patrullarán las tropas de caeltas siendo presentado el espadachín en reemplazo del soldado ras humano si bien tiene pocas unidades pero luchan valientemente para proteger la caravana lo que yo hacía era siempre dejar un druida en forma de oso atrás acompañándolos para que los muertos vivientes los taunteara el druida y no matara a los soldados de caeltas la caravana avanza lenta pero segura hasta llegar a un cruce donde tenemos dos opciones elegir el camino largo pero seguro bueno seguro entre comillas porque nos van a seguir atacando o ir directo a un bastión de la plaga pero el camino será más corto comentame en la caja de comentarios que camino elegías vos el largo pero seguro o el directo pero peligroso independientemente de que camino tomemos al final será una trampa y nos veremos superados por los muertos vivientes momento donde tirantes se queda atrás para proteger la caravana esto es bastante noble de su parte ya que ella no tenía ningún motivo para proteger a sus elfos pero aún así lo hizo lamentablemente las cosas no salen tan bien los hemos hecho retroceder pero se acerca una segunda ola ya no tenemos mucho tiempo la caravana no se revivirá a otro asalto Kael sigue avanzando con la caravana y cruza el río yo me quedaré atrás y protegeré el puente es muy noble por tu parte sacerdotisa pero no podrás combatir contra una fuerza tan amplia la diosa es mi escudo vigilante el une me dará la fuerza desea y y y y y los está conteniendo diosa misericordiosa Tenemos que darnos prisa si queremos salvarla La corriente la llevará directamente al corazón de las tierras de los muertos vivientes No, Kael Tirán es un soldado Conocía los riesgos que corría Tenemos una misión más importante que cumplir Y no tenemos mucho tiempo Ahora tu gente está a salvo Cumplirás con tu parte del trato Y me ayudarás a cazar al demonio que busco Luego del fatídico momento Vemos que Malfurion habla con el bosque Y este le cuenta que un potente hechizo está golpeando el techo del mundo Por lo que hay que detener a Illidan a toda costa Maiev, tenemos que actuar deprisa Illidan está pronunciando un hechizo que está dividiendo el techo del mundo Tenemos que... Un momento ¿Dónde está Tirán? Lo siento Sando Pero la sacerdotisa ha caído Ayudamos a un grupo de guerreros de la alianza contra los muertos vivientes La sacerdotisa combatió con valor Pero vi con mis propios ojos Cómo caía partida en dos ¿Partida en dos? Tirán, mi amor Tenía que haber estado allí Aún puedes vengarla, Sando Ataquemos a Illidan juntos Él es la razón por la que vinimos a este lugar olvidado Él es la causa de vuestra pérdida Sando Este es el príncipe Kael'tas El aliado del que os he hablado Saludos, gran druida Mis exploradores han confirmado que Illidan y sus malvadas serpientes Han establecido su base en las ruinas de la ciudad de Dalaran Están utilizando un artefacto que parece una gema para llevar a cabo un ritual extraño Estarán usando el ojo de Sargeras Pero, ¿por qué atacar el techo del mundo? No tiene importancia No vivirán lo suficiente como para acabar su hechizo Hay que detener a Illidan de una vez por todas Malfurion ahora recaliente porque le mataron a la Germu Decide terminar con todo de una vez por todas En esta misión deberemos viajar hasta las ruinas de Dalaran Y detener el ritual de Illidan Y vuelve el tan temido contador La tan temida cuenta regresiva No No Porque tendremos solo 30 minutos para saltar el lugar Si no perderemos la misión Las secuelas psicológicas de la batalla del Mundiyal aún están presentes Pero no tenemos que llenar de valor y enfrentar a los Nagas Como adición tendremos a los elfos sanguinarios como aliados Ellos tendrán una base pegada a la nuestra Y siempre me encantaron estas misiones donde tenemos aliados Igual que la de Tral aliado con Haina Cuando tienen que pelear contra los orcos de Gron No sé ustedes, pero yo me preocupaba mucho más por cuidarlos a ellos Que por cuidarme a mí Le enviaba soldados para patrullar Y construía ancestros protectores Para que no atacaran su base Aunque al final estos elfos no marcaban tampoco tanta diferencia Pero quería que se cuidaran Es como esas unidades como el capitán o como Naisha Que no querés que se mueran Bueno, algo así me pasa con este campamento de Kael'tas La pelea será contra los Naga Pero también contra la plaga Será una batalla en diferentes frentes Porque tenemos que asaltar la base Naga Después atacar a Illidan Defender nuestra base Y ayudar a la base de Kael Nuestro bosque sagrado está siendo profana Aunque nunca supe que pasaba Si destruían la base de los elfos Los muertos hacían una base en su lugar Nunca lo supe Tenemos una misión opcional Que es para salvar a un paladín Curiosamente este paladín aparece también En la campaña de Rexha Bastante sospechoso Después de mucho sufrimiento Detenemos el ritual Dillidan Llegando a uno de los mejores momentos de la expansión Se acabó Hermano Tus malvados planes Terminan aquí Illidan Stormrage Por haber arriesgado temerariamente Un número incontable de vidas Y haber amenazado el equilibrio del mundo Te condeno A muerte Se ha derramado demasiada sangre por tu culpa Illidan Todavía puedo sentir las tierras de Nothren Temblando por el hechizo que has pronunciado El encarcelamiento no será suficiente esta vez Lo ejecutaré yo misma Estúpidos No lo veis El hechizo que pronunciábamos Está dirigido contra los muertos vivientes Nuestro enemigo común Mi misión era la de destruir la fortaleza del rey Lich En corona de hielo Sin tener en cuenta el precio Tirón ha muerto por tu culpa ¿Qué? Disculpad Lord Stormrage Pero quizás la sacerdotisa siga viva Fue arrastrada río abajo por la corriente Pero es prematuro deducir sencillamente que Silencio, Kael No me quemes Por favor Me dijiste que había sido asesinada Me mentiste La captura del traidor era nuestra principal preocupación, Sando Necesitaba tu ayuda Sabía que habrías ido a buscarla Y habríamos perdido nuestra oportunidad ¿Y quién es el traidor ahora, mujer? He de ir a buscarla de inmediato Hermano, créeme A pesar de nuestras diferencias Tú sabes que yo nunca haría daño a Tirón Deja que te ayude, hermano Mis naga pueden explorar el río Permite que haga esto al menos Muy bien ¿Qué? Después de todo lo que ha hecho ¿Confiaríais en que este traidor...? Me ocuparé de ti más tarde Cocú Esta vaina Es seria Yo iré río abajo y... No, hermano Los naga y yo podemos llegar antes Iré yo Lo que dices es cierto Pero arriesgo mucho confiando en ti, Illidan Juro por mi vida que la traeré de vuelta, hermano Yo... Te creo Andetor Asetil Hermano Y llegamos a un momento épico Los dos hermanos Stone Ridge Dejan de lado sus diferencias Y se unen por un objetivo en común Salvar a Tirande La bella sacerdotisa y su tigre Están atrapados en el río Y nuestra batalla final Será destruir la base de los muertos vivientes Ya acá llega el momento Que más estuvimos esperando Y es que por fin Podremos jugar con los naga Con los naga Podemos tener el templo de las mareas Que crea los peones nagas Y un guerrero básico Los semilleros crean guerreros nagas Boca de dragón Y totu de dragón El templo de Ashara Crea las sirenas nagas Lamentablemente No se pueden crear guardias reales nagas Aunque imagino que también estaban chetadísimos Porque creo que tenían ataque caos No me acuerdo ahora Pero bueno Lamentablemente Los guardias reales nagas No se pueden crear Con nuestro nuevo poder Avanzamos Hasta salvar a Tirande Illidan ¿Qué artimaña es esta? ¿Has venido a rematarme en persona? No, Tirande Tienes que creerme He venido a salvarte ¿A salvarme? ¿Dónde estarán? Ya debería haberla traído de vuelta A prisa Esta es nuestra última oportunidad Tú has arriesgado tu vida por mí No lo entiendo Ocurra lo que ocurra Me convierta en lo que me convierta En este mundo Has de saber que siempre te defenderé Tirande ¡Tirande! Sabía que no te olvidarías de mí Pensaba que te había perdido para siempre Mi amor Y quizás habría sido así Si no hubiera sido por la ayuda de Illidan Hemos luchado mucho entre nosotros Hermano Hace siglos que solo siento odio hacia ti Pero por mi parte Deseo que esto acabe A partir de hoy Que haya paz entre nosotros Y así llegamos a la conclusión de la campaña Siendo esta la última vez Que Tirande y Malfurion verán a Illidan Ya que en la expansión de Legión Nunca se vieron Aunque él les envió una carta Y también será la última vez Que escuchemos el temazo De los elfos nocturnos Estas misiones son muy interesantes Porque muestran que Illidan A pesar de todo Respeta y quiere mucho a Tirande Su amor no correspondido Y a pesar que ella lo rechazó Él igual dio su vida por ella Y cuando murió en el Templo Oscuro Su último recuerdo fue Tirande En el fondo Todos somos Illidan La amenaza termina temporalmente Pero se habilita una nueva campaña El azote de los elfos sanguinarios Que estaremos revisando En el próximo video Coméntame Que te parecieron Estas misiones finales Te pusiste contento Cuando se habilitaron Los Nagas jugables Coméntame todo eso Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias A todos los que vieron Y comentaron el video De Rexar y Aldemayé Se los agradezco De todo corazón Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!